Este, bien, yo soy Lolo. ¡Ah, no es cierto! ¡No, hombre! La cara es irreconocible y todo, pero sí me saca de pedo. El concepto fue de, pues, yo soy así, o sea, yo llego a las fiestas a... ¿Sabías que en 1963 una criatura con ojos rojos llegó y desaparecieron 15, 10 niños? Siempre hago eso, entonces fue, hay que hacer eso. De hecho, está Gabriela, su bisabuela, la quemó viva, Pancho Villa, ensatevó. ¿Sí? ¿Sí? Se enojó por otra cosa que les iba a tener que ver con algo paranormal, o sea, hicimos un comentario... Porque dijeron que eran de señor, o algo le dijeron, no me acuerdo. O sea, se enojó porque él hizo un comentario sobre la película de La Sirenita. La Sirenita, sí, sí, sí. Y luego le contestaron. Yo le contesté. Sí, y ya, pues, se enojó. Ni siquiera fue por lo paranormal, fue por un comentario que hizo... Es un señor cuarentón quejándose de una película de Disney de La Sirenita no era nueva. Oigan, pues, es un placer tener aquí en este programa a verdaderas estrellas del podcast, este, de la comunicación, leyendas legendarias. Un aplauso. Muy elegantes, muy distinguidos aquí en este espacio. Qué gustazo tenerlos acá. Fue un rollo porque yo los escucho, pero fíjense un detalle. Ya cuando los escuchas, no es muy común que ustedes de manera constante repitan su nombre. Ah, sí. Sí, les digo, porque una de las reglas del radio es que tienes que estar repitiendo tu nombre. ¿Por qué? Porque las menciones, el people, todo tiene que ver con los nombres de la estación, de la frecuencia, contra el nombre del locutor. Sí. Y en el podcast, no. No, es diferente. ¿No? Entonces, este, sí, sí, pues, tuve que estudiar ayer, me puse a estudiar. Este, Borre, ¿cómo estás? Este, bien, yo soy Lolo. Ah, no es cierto. No, hombre, la cara es inreconocida y todo, pero sí me saca de pedo. Por un momento la dudaste. Sí, dije, ching, ya la re. No, yo es que bien raro. Luego el vato viene pedón, peor. No, perdón. Pero, este, Lolo, ¿cómo estás? ¿Va día bien? Todo excelente. Ah, puta, me salió, cabrón. De las lejanas tierras de Juárez y todos. De Juárez, sí. También nos ha pasado que luego hay gente que nada más escucha el podcast y nunca nos ha visto. Y nos pregunta, ¿qué es lo que pasa? O sea, como que pasaba mucho antes de que estuviera Borre de Fijo que luego pensaban que mi voz iba a comparir y la suya era la mía. Entonces, yo nunca, yo siempre lo había escuchado. Sí. O sea, lo vi para la entrevista. Ajá. Este, porque yo, pues aquí los trayectos son interminables. De aquí a tu cantón una hora veinte. Justo. De tu cantón para acá te chutas cuarenta minutos. Y estoy tan intoxicado de radio de que escucho una y otra. Que sientes que estás trabajando, ¿no? Exactamente. Que pongo los podcasts para alivianar, audiolibros o podcasts. Claro, aprender. Y había escuchado, bueno, capítulos, pero no sabía los nombres, porque insisto, no los dicen. Sí. Dicen el nombre del invitado y aplausos, invitados, siempre es un pedo, pero ustedes no. Y no los había visto. Sí, aparte, creo que se sentiría artificial como estar acá platicando de así. Entonces, como te decía, José Antonio. Así es, Eduardo. Es luminosa. Señor Capistrán, ¿qué opina de la desaparición de este animal? No deberían de desaparecer. Son muy importantes para el ecosistema, Eduardo. ¿No crees que...? Sí, como que no, no fluye igual. No, pero sí, pues bueno, me eché mi estudiado. Ya, gracias. Oigan, todo surge entiendo de un late night, pero sigue siendo un podcast o contenido, que bueno, todo es contenido, ¿no? Vas al súper chingo contenido por todos lados, todo es contenido. Entonces, un podcast, contenido, lo que sea, muy hecho también para que pudiera presentarse, bueno, se presente en la Autónoma Nacional ahora. Sí, y literal, le acabas de decirlo, el late night, que es lo que vamos a llevar de show, ¿no? Cada show de leyendas es un concepto nuevo, no nomás es ponernos ahí en el podcast, eso lo puedes escuchar. Siempre hemos llevado musicales, un mod man gigante, proyecciones, y ahora dijimos, ¿qué hacemos? Y quisimos volver justo a esa esencia del late night. Un late night shows de antiguos, como The Price is Right. Todo un espectáculo, 60, 70 de game shows, con lo que crecimos en la tele, que nos llevó eventualmente a leyendas. ¿Qué veían en la tele? Que los llevó a leyendas. David Letterman, Brian O'Connor O'Brien. Brian O'Connor también. Brian O'Connor es muy importante. Price is Right cuando no tenía que ir a la escuela, o me hacía lo enfermo, en la mañana único que había era Family Feud, Price is Right, pues en Juárez es que te llegaban todas las señales gringas. Sí, todo, todo, es lo mismo. Y entre semana no habían caricaturas, eso era hasta los sábados, entonces te chutabas todos los jueguitos de, y luego Murray, este, Gary Spreaner, Cops, obviamente. Oye, pero además, este, son muy jóvenes. O sea, también no es, estos personajes pueden haber, pueden tener 50, 60 y también haberlos visto. Sí. Pero, ¿y de tele mexicana o algo así? Nada. Estos son los que más ven, yo estaba tramado con X-Files y... Yo con mis papás, este, de niño veíamos, como que en familia veíamos mucho a Derbez, y luego mi papá como que... ¿La familia Peluche? Ok. No, antes, o sea, cuando tenía XH Derbez. XH Derbez, Sí, sí, Mi papá me acuerdo que me regaló el leccionario armando hoyos, porque me dijo, mira, ¿a ti te gustan estas cosas? Sí. Y este, y luego también veíamos... Otro rollo, ¿no? Yo creo. Otro rollo también lo veía mucho con mi papá, y ya como que mi mamá era de, ay, pero es que dicen, güey, en la tele no se va a echar a perder mi hijo, y luego terminé aquí. Se echó a perder, señora. Yo me acuerdo mucho era el Wiri Wiri. Ah, ¿sí? Con mi papá. Sí, el Wiri Wiri era... Sí, Gustamante. Gustamante. Era cuando lo veíamos nosotros. El Hooligan, qué joya. Qué joya. No, todo. Fursion también, Era así como bien chafa, pero pues te lo aventabas, ¿no? Ay, caramba. O sea, tenías que ver, ay, caramba para ver los Simpsons, ¿no? Entonces era como... Era el combo. Sí, sí, es cierto. Oigan, ¿y cómo planean el rollo de ya darle forma a Leyendas de Candidates? Pues empieza justo con esa idea de, estamos, tenemos el Late Night, que se hacía por semana ocho escritores. ¿En qué canal se hacía? En Facebook. Es que primero se hacía un canal local de allá de Juárez. Ajá. Y luego... Canal 5, no sé si lo recuerdan. Ajá. Y luego ya después, este, ya como que nos hicimos independientes, un rato estuvimos en un canal que era por cable nada más, en, en, eran Isis, y era más estatal. Social Network, ¿no? No sé si. No, ese después fue un canal que hicieron, este, un empresario de Juárez dijo, vamos a hacer un canal de tele, pero en Facebook, que se llamaba Social Channel, y luego estuvimos ahí. Sí. Y luego, este, ya todo lo más fue independiente. Nos veían en Cuauhtémoc nada más. Ajá. Sí. ¿Y cuándo fue el rollo del pop? Porque entonces estamos con eso, y yo digo que siempre, soy bueno para ver patrones, y me encanta estar viendo patrones, y ya había visto, porque había hecho mucho mercado técnico, o sea, cómo tardan como cuatro o cinco años en percolar las modas de la frontera a la Ciudad de México, llega a la Ciudad de México y explota, ¿no? O sea, cuando hubo hipsters en la Ciudad de México que empezó a hacer una cosa, en la frontera de eso ya pasó. Sí. Entonces, los podcasts, que es algo que teníamos escuchando, por lo menos yo, 10, 15 años, dije, esto está por explotar en México, ya le toca como que más o menos, hay que hacer un contenido, porque siempre estamos buscando hacer contenidos, y dices, un podcast es algo que podemos hacer tal día que no hacemos nada, y empezamos a platicar del concepto, pero fue eso, vamos a hacer un podcast los miércoles que tenemos libre, nomás para, uno, pues más contenido, y dos, adelantarnos, y llega cuando la gente en México empieza a hacer podcast, pues nosotros ya vamos a estar ahí establecidos. Que de hecho originalmente no teníamos el plan de hacerlo en video, porque pues era un podcast, nos estamos acostumbrados a nada más lo escuchas y ya, pero luego nos dimos cuenta que en México y Latinoamérica, mucha gente consume contenido por YouTube, entonces hay gente que escucha, o porque ni siquiera ve el podcast, nomás como que lo abre y lo deja ahí, este, así de ruido de fondo, y no está viendo el video, y ya este, como ya teníamos el equipo, las cámaras que teníamos para el Late Night, pues ya pues, lo grabamos en video por sin las dudas, y resulta que también por ahí nos llegó mucho bien. Y en concepto fue de, pues yo soy así, yo llego a las fiestas a, ¿sabías que en 1963, una criatura con ojos rojos llegó, y desaparecieron 15, 10 niños, siempre hago eso, entonces fue, hay que hacer eso, pero como somos comediantes de núcleo, esas historias bien investigadas, que es lo que a mí me apasiona, y luego juntarnos a platicarlas, y meterle ese humor que nos hace a nosotros. Es que eso me gusta mucho, porque luego, al final la bich historia es lo de menos, es más como el cotorreo, lo que van diciendo. Es un balance, exactamente. O sea, es el, la columna vertebral es la historia, el guión, pero exactamente lo que hace, porque ese guión lo puedes escuchar en Unsolved Mysteries, lo puedes decir serio, y aquí es, sí, justo, es ese, cómo lo desglosamos, y muchas veces, en la metáfora, en la risa, el mensaje se entiende más, ¿no? Que si te vas muy serio, dices, por esto está mal, por esto, a decir, híjole, esto está horrible, se parece a esto a otra cosa, y la gente dice, sí, es cierto, y hace esas conexiones. Bueno, y es que ha funcionado tanto, que ya hay leyendas de las leyendas legendarias, es decir, ya hay como, cuestiones que, que cuando les dices a la gente, oye, voy a entrevistar, bueno, voy a hacer grabar con leyendas legendarias, pregúntales de las muertas de Juárez, ah, un clásico, sí, pero, ¿por qué bajaron el episodio, y qué pasó? Es que ese episodio, en realidad, nunca lo sacamos, porque fue el piloto, ah, ¿por qué no? Ah, ¿pero por qué no lo sacaron? Porque vivimos en Juárez, sí, ajá, gran respuesta, la mejor respuesta, de hecho, por eso funciona, ¿no? Porque, estaba, día platicando, y sí, el hombre agarró a la mujer embarazada, la cercenó el estómago, y sacó el feto, y es acá de, wey, entonces, la risa, es la válvula de escape, para esa tensión, ¿no? Entonces, por eso ha funcionado tanto la comedia, junto con el formato de, un podcast de true crime, de paranormal, rompe esa tensión, que, sí, pero Juárez, iba a ser imposible, sí, no más, o sea, ya hay gente, que vive en la Ciudad de México, y va a ciertas oficinas, que están metidos en todo eso, entonces, ya sabes cómo funciona, ¿no? Sí, llegan, entonces, y vemos en un país, donde hay que cuidarte, tristemente de lo que platicas, no, hombre, permanentemente, ajá, no fue la mejor, así, inmediato, eso de estar vivo nos gusta, nos encanta respirar, y estaba yo leyendo, que uno de sus episodios, más importantes, fue, eh, dedicado a Pancho Villa, sí, fueron dos, dos, dos para doble, el villano Pancho Villa, uno de los más controversiales también, ¿por? Porque hay gente que todavía le dice, mi general, en el 2024, Don Doroteo, no hable así de mi general, mi general, liberó a México de las garras, tú, ni te conoces, compa, porque hablo de todas, si eres del norte, todos en el norte tienen una historia, de la abuelita, la mataron, la tuvieron que esconder, la quemaron viva, de hecho, está Gabriela, su bisabuela, la quemó viva, Pancho Villa, en Satebo, y están dando, tengo los recibos, hice, rey de cel, ahí, saludos de Chihuahua, un autor, su libro, he hecho mucha investigación, ahí están las placas, que en agosto de 1900, tal, Pancho Villa mató a estos 120 personas, en este pueblo, y todavía hay gente que va y dice, no, no es cierto, y ahí está, ¿dónde están las pruebas? y ahí está la placa, hay una placa. Ok, lo quieren justificar diciendo que era, era necesario por la revolución, no, bueno, era necesario matar a inocentes, en un pueblito. Ajá, echarte a chinos, porque, quemar niños. Entonces, de eso se trató, la verdadera historia, que no nos cuentan, que era un pirata de arena, que le funcionó la revolución, para él hacerse de lana, y hacer lo que fuera, y la gente no le gusta, porque estamos hechos de héroes, que nos inculcan desde niños, y batallamos como para soltar ese túnel de realidad, cuando te dicen, oye, era una muy mala persona, no, igual nos pasó con la madre Teresa de Calcuta, cuando aprendes su historia, y dices, oye, no era tan buena persona, ¿verdad? Estaba medio fea. La gente no suena tanto. Ajá, así está medio feo. Oye, ¿y Paco Stanley? Ah, ese estuvo muy bueno. Ya falleció el señor. Un paz descanse. Un paz descanse el señor. Ese fue el primero que hubo controversia, o sea, que pasó de nosotros, ¿no? Nosotros siempre hay controversia, y va a haber, y pues nomás, lo lees, pero aquí sí ya hubo un contacto directo de... De gente involucrada, que fue de, este, bueno, quito en el sugo, básicamente. De plano. De plano, así, hablando por teléfono, y fue un, ok, en el momento fue, una, o sea, y aparte íbamos a viajar, estábamos empezando, íbamos ahí a las tierras, dije, a ver, queremos problemas, ¿no? Y si se quita, la gente lo va a buscar, se va a hacer más famoso, y le dije así de, lo vamos a bajar, pero quiero que sepas que en cuanto se baje, todo el mundo lo va a buscar. ¿Estás seguro que eso quieres que pase? Dijo, sí, segurísimo. Dijo, ok, pasa, de nuestro lado lo quitamos, y ahorita estoy seguro que no hay, no hay forma de cuantificar, pero está en torrents, está en mil canales de YouTube, en Facebook, en todos lados, De repente. Pero fue una estrategia de, no queremos problemas. Oye, ¿es la única vez que les han hablado? Sí. Así para, no sé si se llame amenaza, sí, para amenazar o para, pues, para saludarnos agresivamente. Ajá, sí, un saludo legal, un saludo legal. Que yo estaba así, que igual no, así yo tengo los recibos, o sea, legalmente no, aquí están los recibos. No, pues nada que no se haya dicho en los medios o en los reportes policíacos. Pero volviendo, ¿no? Todo es México, entonces hay que cuidarte que dijo, win-win, ¿no? Sí, claro. Pero es el único donde hemos tenido así, o sea, fuera de, no pasa de comentarios de gente, pero curiosamente con cosas como Pacho Villa, o sea, de quién se iba a imaginar, Greenberg, Jacobo Greenberg, también hubo mucha gente enfadada, y este, muy enfadada, porque dije que Greenberg, sí estaba haciendo investigaciones, pero había mucha gente al mismo tiempo, y que es un true crime lo de Greenberg. Oye, grabaron de Juan Gabriel. De Juan Gabriel, todavía no. De Juárez. Estamos esperando, de Juárez, y además. Estamos esperando que se muera. Ya casi. Está en las Islas Caimán. Casi no se muerde, hermano. Ahí era tú, ¿eh? No, por eso yo no dije nada. Por eso yo no dije nada. ¿Tú viste su cuerpo? Nadie vio su cuerpo. Ni sus hijos. Es como el Señor de los Cielos, así, ¿verdad? Capítulo. Sí, sí, sí. De Juárez. Ajá, toda la historia. Debe tener, escarbas tantito, y olí a OVNIS. Lo queremos mucho, porque vio OVNIS en Cerro Bola. Vio OVNIS en Cerro Bola y en Juárez. Sí. Les compuso una canción y todo. De cantantes, eh. Pues he hecho varios de música, está por ejemplo, ¿sabes quién es la bruja de rock and roll? No. Esta fue la mujer al centro, ella es el contacto entre Bowie, Mick Jagger, sin ella no existe la mitad de las bandas de los sesentas y setentas. Ellie de Superman. se me olvida el apellido. Pero hago muchos de música de gusto con esos elementos. Por ejemplo, ella fue, no sé si sabías, pero Bowie y Jimmy Page se estaban peleando, y Bowie creía que Jimmy Page le estaba mandando brujas para robarle su esperma. Sí, entonces Bowie guardaba su esperma en un frasco y lo metió en el Redfield. Y ahora me entran los tiempos del Teen Man cuando vivía de jalapeños y cocaína. Era morrón, ¿no? Era chile morrón. Chile morrón. Ajá, chile morrón. Ah, y leche. Y leche para los huesos. Y hizo un exorcismo, una alberca, Bowie, y ella fue la que le consiguió la bruja. Y ella está metida, Irmak, y Lee, bueno, busquen la bruja de rock and roll. Y esa historia, cómo se conecta la historia por personas que no conocemos, ¿no? Igual la revolución con esta, otra bruja. Teresa Urrea. Teresa Urrea, que era una niña de 15 años que estaba en El Paso. Y desde ahí dirigió movimientos revolucionarios. Ahí cuaja la revolución, ¿no? Apoyó con armas, ¿no? Antes que empezara oficialmente la revolución. Oye, otra historia que sería muy buena es la de Whitney Houston. Yo no sé. Del, de contarla y todo. Debe tener también, por todo lo de Bobby, la hija, el, Sí, un desmadrito ahí. Sí está. Ajá. Hombre, debe tener también una cantidad. Es que, como sabía que iba a hablar de que uno se dice, voy a ver, ¿qué chingados puede quedar de la música? Michael Jackson también, ¿no? Pero si ya no lo han hecho. No, Michael Jackson. Michael no. Es que lo respetamos. Hice a Bowie, por ejemplo. Pero sí, muchos, ¿no? Y puede ser en dos partes, ¿no? Así como de niño, en su versión original, y luego en su versión. Después, ¿no? O sea, Post 9-11. Ya zombie. Así. Pero 9-11, post 9-11. Oye, ¿y qué? Por ejemplo, cuando están ante 10 mil personas, con un humor que se hace en un estudio, en un foro, y que toma dimensiones, pero que siempre tienen la intimidad de esto, de que están ustedes cotorreando. Debes estar cabrón, porque pinche auditorio nacional, pues, sí está. Sí está bien. ¿Desde que empiezas? Pues es el intro, ¿no? Bienvenidos a Lidia Legendarias. Cada vez que lo hacemos, y la gente lo corea, como si fuera un coro de una canción. De hecho, desde las llamadas. Y cada vez se escucha así, o sea, no se te quita la sensación de que la gente está coreando un intro que escribiste, ¿no? Que es todas las semanas, y ya con 10 mil, y luego con los chistes, le cambia la dinámica completamente. Es que pasa, o sea, nos pasó algo muy curioso, que fue, pues, empezamos esto, hicimos un par de shows, y luego, o sea, como pequeños, cuando empezó, va a despegar leyendas, y luego pasa la pandemia, y en pandemia crece todavía más el podcast, y lo empezamos a salir de gira después de eso, y nos topamos con que había mucha más gente de la que esperábamos en los shows, y de repente, o sea, pasa también el hecho de que, cuando estamos los tres grabando, pues, estamos entre nosotros, y entre nosotros nos reímos y nos retroalimentamos, pero luego, cuando tienes al público en vivo, y tienes la reacción inmediata, se siente muy distinto, la dinámica. Y le sigues, ¿no? O te corrigen. Sí, o que de repente... ¡La pronuncia de Raninda! ¡Ay, y luego de repente cositas como cuando, este, Badía se traba en vivo, que la gente ya se lo aplaude, porque dice, sí, claro, yo pagué por venir a ver. Cuando dice... ¡Que se trababa! Cuando dice Isito, ¿no? En un episodio estuve, en un show en vivo, casi, casi, porque no lo hago a propósito, obviamente tengo dislexia, y me pasa, y ahí me iba a ir sin ninguno, y cuando pasó, todo el mundo fue de gracia. En el vivo y latino nos presentó como borro y lole. sí. Y obviamente todo el show fuimos borro y lole. Justo pensando en esa, que te conectas con la gente, por eso cada show, cada guión para cada lugar, es específico al lugar. Entonces, si vamos a Monterrey, es sobre Monterrey, Ciudad de México, sobre Ciudad de México, ¿no? Acabamos de ir a Guatemala, todo lo de Guatemala, porque, ¿cómo estás con la gente? ¿Tubamérica? ¿Nos falta? Hasta allá nos falta, no más. Vamos un poco. Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay. No, no, no. Morimos. Ganas hay, pero todavía no llegamos. Este año subimos a Canadá, y luego ya el siguiente año. ¿A Toronto, no? Sí, Toronto. Sí, Toronto. Oye, dime una, porque, ¿sabes qué? Siempre este asunto de las giras, y de combinar, pues, puede quitarle, no sé si calidad al podcast, pero pues en el podcast lleva un ritmo y tienes que ir grabando adelantado, o qué sé yo, no sé cómo se administren, pero cuando salen de gira, me pasaba con muchos estandoperos que luego queríamos contratar para la radio, entonces, ¿por qué no vienen? Entonces ya venían, pues no tenían tiempo, siempre estaban viajando. Claro. Entonces era como muy difícil poder negociar con ellos una estabilidad de un, todos los martes y los jueves, todos los salían desde, creo que desde los lunes, cabra. Sí. Entonces la gira luego, cuando se hace muy grande, no le resta tiempo al podcast. Siempre planeamos alrededor del podcast. Sí. Siempre, ajá, y justo cuando, o sea, la gira como que más extensa que hicimos, que fue la pasada, la de los hijos de Mothman, sí era el plan de, ok, vamos a estarnos aventando, vamos a salir un fin de semana al mes, y nos aventamos dos, tres shows, en dos, tres ciudades, pero nada más sales una vez al mes, o sea, una vez cada tres semanas, justo para no estar, porque también luego regresas cansado, y hasta con fatiga mental a veces de tanto viaje y todo. ¿cómo no? Sí, es como. Es cansadísimo. Sí, se lo está cansado. A poquillo. Y lo que haces, vos tratas, por ejemplo, si regresas el, normalmente grabamos los lunes, si regresamos un domingo, entonces grabamos el martes, para mínimo tener otro día extra de relajarte. Porque luego los podcasts, cuando los empiezas, es de agasajo, porque lo haces por gusto, pero luego hay ocasiones en que tienes que grabar, es decir, y esa parte, pues ya no es lo mismo hacerlo así de, ah, vamos a cotorrear, grabamos cinco chingadaso. Aparte también la diferencia que tiene Leyendas, es de que como hay una estructura que lleva un guión, que nada más es sentarnos a cotorrear, como, o sea, saludos a la cotorreada. Creí que le ibas a dejar, a Dios. A cotorrear. Es que, si pasa, por ejemplo, como ellos están, este, nomás así, o sea, no llevan una investigación preparada, y nomás están platicando, pues está mucho más fácil grabar tres, cuatro en un día, este, para planar a futuro, nosotros no podemos hacer eso, porque tienes que estar preparando un guión cada semana, que son diez, doce páginas de investigación. Sí, que al mismo tiempo eso es lo que le da siempre fresco, ¿no? Porque también es un nuevo caso cada vez, desde investigarlo, a mí, que es lo que me gusta un chorro, a ellos escuchar, ahora de qué vamos a aprender, ¿no? Porque nosotros no sabemos de qué va a hablar Badía, ¿no? O sea, es sorpresa para la humanidad el día de hoy. Oye, yo siempre he pensado que ustedes, ustedes son un podcast que tiene ya una estabilidad, es por mucho uno de los podcasts más escuchados en español, en el mundo de habla hispana, cuando ven que ya todo el mundo tenemos podcast, debe ser, ay, ternuritas, porque ya debe ser un güey que en el aeropuerto te ubica y la chiche, güey, con un portafolio todavía así. Yo tengo un podcast, es como un güey, o sea, como somos partners, güey. Qué pedo con los podcasts, ¿no? Está bien, digo, o sea, nosotros también, antes de que Leyendas pegara, estábamos en la misma posición, o sea, realmente nadie nos ubicaba fuera de la gente que veía Leynet en Juárez, que eran, este, pocos, pero fieles. Sí. Y este, y sí, al principio también estamos en la misma situación, ah, pues somos los que, ah, tenemos un podcast, entonces dale, viene. Y el sol sale para todos, ¿no? Entonces. Sí, creo que vimos una, una gran democratización de los medios, ¿no? Cualquiera puede tener su podcast y si es bueno, pega. Ajá, para encontrar su público. Sí, sabes que lo, lo complicado luego es la constancia, ¿no? Es justo a lo que iba, ¿no? Para que haya constancia tiene que gustar, no hacerlo para hacerte famoso y pegar, hacerlo porque es algo que te gusta, estar hablando de algo, y eventualmente vas haciendo comunidad. Sí, porque lo de compas, ¿no? Que es cuatro programillas y lo, no, ya, es que no vamos a pegar. Ajá. Más tenemos 100 views. Imagínate estar en un cuarto con 30 personas o 100 personas escuchando lo que estás diciendo, ¿no? La gente no dimensiona. Ahora con TikTok y todo, que ven números de millones en un solo video, es, imagínate tener a 30 personas enfrente de ti, les estás hablando de cómo pintar una miniatura, ¿no? O sea, es algo magnífico. yo creo que encontrar el nicho y ser constante. Este, ¿qué tenemos? Tenemos como 120 capítulos, ¿verdad? Y no nos hemos rajado. ¿Desde pandemia? Desde pandemia, sí, desde el 2020. Sí. Cuatro años. Y ahí está, ya sabes, ¿no? Nos confundimos ya con las temporadas. ¿Esa temporada no era? Sí, en esa temporada. Pero pues ya, ya sabes. Sí, justo, o sea, ese asunto, digo, pasó al principio cuando empezaron a salir como las primeras historias de YouTube, que muchas personas decían, ah, no, pues me voy a hacer, voy a empezar a ser YouTuber, para buscar este, fama, notoriedad, popularidad, como le quieran decir. Y luego pasa también este, con el movimiento del podcast, también pasa cuando como, cuando un medio nuevo se establece ya como un medio más, como pasó con YouTube, pasó con los podcast, ahora pasa con TikTok y todo eso. Y hay gente que busca nada más como la entrada para llegar a, ah, quiero ser popular, quiero tener fama. Y esos son los que luego a veces no tienen la constancia, porque dicen, no, es que, o sea, lo estoy haciendo porque estoy buscando otra cosa. No lo estoy haciendo por el gusto al podcast, no lo estoy haciendo por el gusto a crear contenido, no más es para. Al contenido que crean, aunque debe ser personal para buscar algo. vi que un señor de edad, Dross se llama. Sí. El Dross. Se enojó, ¿no? Nuestro papá Dross, claro que sí. Es nuestro papá. Sí, pero yo cuando lo vi. Ese señor se enoja con todo, para empezar. No, pero yo cuando lo vi, que ya sabes que les contestó de todo, yo dije, lo primero que pensé, digo, con mucho respeto, señor Dross, ¿no lo conoces? Sí, mucho respeto, señor Dross. Dije, no hombre, no son los 40 años, son las cirugías, mi chica. Es de mi edad, el vato, ¿no? Creo que sí. Tengo 43, bueno, cumplo 43 este fin de semana. Pero está mejor que tú. Un poquito más corrido. Sí, no, el señor Dross se ve más. Se ve. No, no, a ver, no, no, tú sí. Pues que obviamente, él hace, hay algo. 42, no estás hablando, que tiene 42 años. 42. Hablamos de cosas paranormales. Sí, digo que somos de la misma edad. Hablamos de cosas paranormales, ¿no? Pero yo siempre he atacado lo paranormal, es una de mis pasiones, desde el lado, lo más científico que se pueda, ¿no? Donde lo conocemos. Le trato de quitarle la superstición y todo esto. Dross no. Lo que le importa es los views. El punto es que la gente solito nos empezó a comparar. Y de ahí se empezó, aparecimos en el radar. Yo no sabía quién era Dross hasta que empezó eso. Y al final se enojó por otra cosa que ni siquiera tenía que ver con algo paranormal. O sea, hicimos un comentario. Ah, porque dijeron que eran de señor o algo le dijeron, no me acuerdo. O sea, se enojó porque él hizo un comentario sobre la película de La Sirenita. La Sirenita, sí, sí, y luego le contestaron. Yo le contesté. Sí, y ya se enojó. Ni siquiera fue por lo paranormal, fue por un comentario. Es un señor cuarentón quejándose de una película de Disney de La Sirenita en la Nueva. Sí, claro. Y le dije así que esperense a que se entere el señor que La Sirenita, este, Anderson, ¿sí es Anderson, verdad? Sí. El escritor era gay y toda La Sirenita es una metáfora de cómo no puede estar con su pareja gay en las épocas victorianas y bla, y pues hace espuma y se queda sin nada y uy. Y de ahí se molestó. Pero eso le dio, le dio, pues hasta yo me enteré. Sí, yo digo que era como, ay, invítenme, vamos a hacer controversia, ¿no? Así que. Cuando me quieren invitar fue, no, no, te estamos invitando. Oye, y este asunto de hacer investigaciones y ir a meterse a las casas en Brujales. Eso nos encanta. Este... Aborre no. Aborre no, pero lo llevamos. No, no está chido eso. Sí está. No, y de tener trajes especiales acá para ver. Yo la verdad no soy muy creyente de eso. Aquí la vida era normal y cotidiana hasta que llegó un querido compañero a la INLUNA que se dedica a eso. Tiene un podcast que se llama El Grito de la Llorona, ¿no? Ok. Y pues la oficina está llena de monos y de cosas bien raras hasta que un día le dijimos que ya se abandona. chiquita, güey, No, no. No, tiene monos. Mírate, a ver, tráiganse. No, está bien, cabrón, te juro. Y van edificios y hoteles abandonados. Digo, yo no creo en eso. Yo creo que el fenómeno paranormal existe. Ah, no, no, He visto cosas que sean el alma de alguien. ¿Pero qué es lo más cabrón que ha visto? Yo, personalmente. Tú, personalmente, un morrito así. No, una aparición de cuerpo completo nunca he visto, pero vi una puerta, o sea, la chapa de una puerta empezara a moverse y luego la puerta a azotarse. Y en las investigaciones que hicimos, lo único que nos ha pasado son audios. Audios que... ¿Sicofonías? No, también la lámpara. Ah, y la lámpara. La lámpara se va a mover sola. Se estaba mueve y mueve y mueve. En un lugar donde, oficia, o sea, se murieron tres personas, se quemaron en juaritos tratando de meter en un tanque de gasolina a mota. Claro. Y les explotó. Entonces, esa cosa se está moviendo y es el único... Traemos el detector electromagnético, pero mucha gente lo usa mal. Es el clásico que traes y que salen las lucecitas. Ajá, sí, sí, sí. Pero primero tienes que darle... Si puedes apagar toda la electricidad de la casa y luego darle un sweep porque hay lugares donde va a estar caliente porque hay un corto o lo que sea. Y siempre hacemos eso y nunca ha pasado nada. Y esa vez, junto con la lámpara, estaba moviéndose. Yo pensé que había llegado la policía cuando empezó a propadear. Oh, la chótela o no. Es esta madre. Es un demonio borregado. Yo creo que para todos los mexicanos es un peligro. Pero por ejemplo, hay güey la policía. Pero ahí se cae en anomalía. Anomalía. No sabemos qué es, pero pasó algo extraño y se apunta. No brincas. En que haya pasado algo que no podemos explicar no quiere decir cómo dice, es un fantasma. Un demonio. Traigan un sacerdote. Son fenómenos, pero han estado en un exorcismo. No. Les gustaría. Pero Lolo hizo reír a un fantasma en esta ocasión. Real, real. Era un cuarto donde se había hecho un after y a una de las personas que se quedaba a dormir lo bajaron de la cama. Le jalaron las patas. Alguien en la noche, que no más lo estaba jalando que lo tiró de la cama. Entonces nos dirigimos así como que tú te vas a ese cuarto donde dicen que pasó algo y te quedas ahí 15 minutos grabando. Y pues yo estoy ahí nomás con la cámara y el medidor ese y luego en un momento le digo así, la gente estuvo cagada cuando tiraste al güey de la cama, ¿no? Y en eso empieza a pitar. La única vez que pitó fue el aplaudió a un fantasma, ¿no? Ah, cabrón. Pero sí, es que de eso llevarte a un exorcismo real. Es que no hay tal cosa como exorcismo real. O sea, no sé, cuéntame. Es real de que le están haciendo cosas, pero tenemos un episodio de exorcismo, ¿no? Desde el exorcismo original que inspiró al exorcista y los exorcismos en sí y la gran mayoría terminan trágicamente porque eran personas que necesitaban ayuda psicológica y terminan muriéndose que no le dieron agua ni comida y cosas así. Entonces, muy triste. Se van a unos extremos muy grandes. ¿Y cada cuándo hacen investigaciones de campo? Que tenemos... Cuando hay oportunidad, sí, ya tenemos rato que no hacemos una, tenemos un par pendientes, pero sí, es algo que... uno de nuestros... Mira, trajeron ahí un monito. Un bebé. ¡Ah, está bien querido! Y lo tiene en la oficina el vato, o sea, tú que te digo. Ah, ha nacido tu bebé. Nosotros también tenemos cosas así, mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene buena acá, ¿no? ¡Ay! Mi señorita negro. Yo tengo al mío en casa. Es lo que les digo, que este vato, Alahí, el querido Alahí, Luna, mucho gusto la vista. De su podcast y de pronto llegó de Guadalajara y de pronto la viento llena de monos y todo tipo. ¡Llévatelos, cabrón! Está en el estudio también. ¿Ah, sí? Hay huijas por todas partes en el estudio. Estamos tratando de crear un fantasma. ¿Qué existe? ¿Hemos jugado a la huija? Es que la... Pero a ver, una cosa es jugar, la otra cosa es... Sí. Dígas, es real. O sea, la huija es una marca registrada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Es una tabla parlante. Sí. Y hay muchos factores de cómo funciona desde el factor ideomotor que son pequeñas vibraciones imperceptibles que vienen desde el subconsciente pero cómo te conectas si estás en un estado meditativo te puedes conectar a frecuencias. Yo digo que si no va en contra de las leyes de la física es posible, ¿no? En ciertas meditaciones no más con la huija puedes conectarte y de ahí vienen ideas paralelas como por ejemplo el arco se inventó casi al mismo tiempo en diferentes partes del mundo, ¿no? Tenemos una conciencia colectiva. Entonces la huija de alguna forma te mete en un punto meditativo en un estado hipnogógico donde puedes como conectarte y saber cosas que no sabrías y el efecto ideomotor es el que mueve cosas. Punto A estamos jugando una vez en vivo los tres borré obviamente odio estas cosas y yo que yo nunca voy a fakear esas cosas porque yo quiero siempre analizarlo él no cree pero está dispuesto a estar ahí y participar y él le tiene miedo. Le preguntamos cuál era el nombre a mí se me ocurrió preguntar cuál era el nombre del perro de cuando era niño de mi primer perro yo ni siquiera sabía si tenía un perro y salió y contestó y ellos no sabían yo nunca les había contado eso y él no lo estaba haciendo a propósito entonces viene del subconsciente ese día escuché voces todo el día tu cerebro está partido a la mitad escuchaba voces y visiones cerraba los ojos y veía nada cierto no pasa nada no pero es que eso o sea la huija tiene que ser mala no nunca fue malo es como un chat la huija se inventó en finales de los 1800 en el movimiento espiritista cuando muchas personas en Estados Unidos tenían este muertos primera guerra mundial guerra civil guerra civil entonces muchas personas era de que pues mi papá se fue al ejército nunca lo volvimos a ver entonces los espiritistas este bueno no se inventó en Estados Unidos pero se popularizó ahí porque era como una manera de tratar de comunicarse con los espíritus pero nunca era visto como algo satánico o malo ni nada nada más era pues vamos a ver si me contesta el espíritu donde literal las familias se juntaban a hacer cosas espiritistas a tratar de contactar el más allá no se sabía que no fue hasta los 1900 el pánico satánico que se le atribuye Satanás y todo eso antes era nomás nos estamos conectando a un mundo espiritual es que mi jefa en Guadalajara me tiró una me ponía es el diablo es que aquí hay una pues como historia de que la guija es mala en muchos lugares en todos lados especialmente en México tenemos toda esa historia y viene desde el pánico satánico es muy ochentero muy y tú ves la guija guija es de Milton Bradley está este como se habla registrado tú puedes tener una tabla pero no que es ese pinche monillo perdón perdón no vaya a agarrar rencor que es esa hermosura a ver espérate ven ven aquí porque te oigan la gente muy dotado este es una persona que estaba en una secta y estos los preparan de una manera muy fuerte tú debes de saber más de esto los he visto en muchos de esos de que truenan narcos satánicos y siempre hay uno ajá y este se supone que dentro del muñeco le meten cosas que tienen que ver con la parte humana para prepararlos para hacer un ritual y para hacer como rituales satánicos tal cual este no lo entregaron porque la persona que hizo el ritual y que hizo como el pacto le empezó a ir muy mal y fue y lo dejó cobarde ajá hijo de dios mi alma vamos a rezar el padre nuestro junto a mi me regalan ahora que están cosas así embrujadas o cosas raras y están embrujadas oye y no creen que alguien alguna vez les haya hecho brujería totalmente aquí una vez andaban molestando así como un clan ahí de twitter y que me iban a hacer brujería y lo esperaste hasta el día y no llegó el día y yo qué onda qué pasó checo mi cuenta de banco qué está pasando pero somos espíritus libres entonces no nos pueden hacer daño que nos han hecho algo no me he dado cuenta ajá pero si si les han dicho o si eso es específicamente quién sabe por qué se ensañaron y ahí estaban dale 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 obviamente yo te saca de onda no tengo 25 años de estudiar tengo una maestría en arte y ocultismo o sea la esotérica y el ocultismo como proceso creativo tengo 25 más de 25 años estudiando el ocultismo el esotérica y practicándolo sé perfectamente cómo funciona qué es entonces todo lo que esas cosas se me hacen más como adorables que la respeto cuando es creencia de veras pero esa gente como ellos así que te voy a pasar esto y cuídate cuando vengan las yo nos vemos el 12 de agosto ahí veo como la vez que exploramos las narcofosas que nos encontramos un amarre era como una tanga así amarrada a un paliacate y lo tos así de wey no lo toques y lo no pasa nada y lo no wey está sucia yo ya con el calzón así de que esto es un amarre amarre de amor no era por la broquería era porque era antihigiénico ajá sí o sea traía sangre y Gabriel le hizo que lo tirara era un calzón viejo era un calzón viejo amarrado un paliacate en un tubo oye arqueología nunca surgió el rollo de que me imagino que muchas veces les dijeron muchas personas agencias o que se yo vénganse a México aquí está el pedo ah constantemente no es que la ciudad de México es donde está todo vénganse para acá y la chingue los van a invitar desde las televisoras y ese rollo me imagino que les ha pasado todo el tiempo pero no siguen en Juárez y nos quedamos sí porque nos dimos cuenta que sale más barato vivir allá y si tenemos que venir volar que pagar renta aquí no aparte yo sí soy chico espacios abiertos la calidad de vida de agarrar tu truck irte al desierto hablarle a tus amigos y en 20 minutos están ahí para carne asada entonces aquí me encanta venir estar un rato para visitar pero luego mi día a día que sea allá 11 de la noche y no hay un solo ruido afuera todo ese tipo sales y ahí está el cielo yo tengo familia aquí y ni así me he venido a ir para acá no aparte sí sí como que tiene mucho que ver que los tres estén en Juárez a todo no y aparte por ejemplo es que la esencia leyenda legendaria no pudo haber salido de otro lugar que no fuera Juárez la frontera es una influencia desde los shows que veíamos desde Mighty Bush Conan O'Brien todo esto los podcasts como las podcasts on the left Crime Junkie todo eso se une con nuestra comedia nuestro stand up que hacemos muy de nuestro estilo por todas esas influencias y de ahí se mezcla todo y sale leyenda entonces también ahí está el núcleo y en estos tiempos pues ya no te tienes que ir puedes desde Juárez producir todo sale todo es mucho más barato vivir allá y producirlo y cuando tienes que salir pues vienes y te la pasas bien padre pero luego te regresas allá donde hay patio sí oye aquí en México hubo un programa de radio que fue una locura 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 este la mano peluda claro sí claro ya lo oíamos y el caso Josué la verdad es que con mucho éxito luego algún tiempo ellos como que se dividieron trajimos a Juan Ramón acá a la estación a hacer un programa de radio ¿cómo se llamaba el programa? Rest in Power este no me acuerdo cómo se llamaba el programa de radio pero también un éxito rotundo ¿les han propuesto hacer televisión abierta o radio? radio creo que no televisión hemos tenido juntas pero no ha pasado de ahí y ya es que de verdad si está como para que pudieran hacer tele abierta digo porque hace unos capítulos estuvo aquí Carlos Jiménez que es el C4 que es otra cosa sí 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 es otro totalmente otro rollo pero también no manches o sea todo lo que es el morbo de la nota roja o la nota policiaca pues ahora es pues ahí están los videos con un superero ¿cuánto ofrece alguien? y ahí hay doscientos ¿qué es? sesenta doscientos ochenta y cuatro doscientos ochenta y cuatro cuatro episodios pues ahora está también ya en tele abierta esta comedia del comandante Harina ¿cómo se llama? el teniente Harina ah el teniente Harina sí pero el backdoor ya está en tele abierta este canal cinco después de salió primero en prime pero fíjate son los mismos capítulos o sea no es que estén regrabando para tele ver sino que los capítulos los están los vendiendo es que está pasando algo curiosamente antes o sea era si salía primero como en tele abierta luego ya lo compraban las retransmisiones en cable y ahora está al revés ahora ya la televisión abierta compra las retransmisiones de los servicios de streaming oye y los shows en Juárez son más divertidos más masivos o como son los shows en Juárez son súper calurosos pero como que cada lugar tiene su pero allá están en casa pero Juárez sí compas de la carne asada del desierto son muy emotivos porque va la familia ¿no? para empezar ajá si llegas al escenario y luego ves a tu papá y tienes que decir un chingo de cosas que no están bien jefe usted sabe que no soy así pero está bien suave o sea es como muy caluroso la onda te vas a los burritos y ahí están 10 de los que fueron al show pero bien respetuosos a todo el mundo muy buen show ahorita que termine de comer nos podemos tomar una foto el público de Juárez en general para cualquier tipo de espectáculo sea música comedia lo que sea es muy buen público sí pues la verdad es que yo les agradezco mucho que estén acá tanto en la radio como en el podcast porque esto va a pasar en los dos suerte en la Auditorio Nacional gracias estamos ya preparados yo fui a ver a Yuri y a Cristian que me invitaron y ya estábamos ahí ya sabes con mi mujer tranquilos esperando llegamos temprano y de pronto la llena de legendarios dije no man le expliqué mira es un podcast pero qué gusto me da Auditorio Nacional maravilloso les va a ir muy bien primero gracias no estamos bien contentos es un show que el completamente nuevo y diseñado para un espacio así grande con invitados especiales primeramente buenos invitados Alex Fernández Javier Barreche Grecia Castillo Cocoselis Huy Coyote y nosotros y gente del público y además que nos están viendo en otros lados y nos están escuchando en otros lados según escuché valga la redundancia cambian los invitados en cada ciudad en cada ciudad van a cambiar y el tema principal de leyenda de legendarios cada leyenda es específica y también vamos a tener este homenaje a la tele vieja que decía Evadía donde vamos a jugar juegos con el público también entonces van a participar vamos a subir gente a la auditoría nacional pues muy bien mucha suerte gracias por estar acá muchas gracias por invitarlos gracias